porque hay una novedad del automovilismo. Bueno, o sea que lo tengo que despedir. ¿Será hasta mañana? Sí, nos despedimos. Siete y media de la tarde, yo estoy acá. Yo siempre estoy acá. A las cuatro vengo mañana. Pero al canal no. No, al canal más tarde. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos. Nos quedamos con el informe de Matías Russo. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Kronos. El auto argentino. Este fin de semana hubo mucha actividad automovilística. A nivel internacional se corrió el Rally de Suecia, única carrera de nieve de la temporada, en una competencia caótica donde muchos de los pilotos top tuvieron inconvenientes y abandonos. Allí, el finlandés Esape Kalapi se quedó con el triunfo, siendo su segunda victoria en el campeonato del mundo después de la conseguida en el Rally de Finlandia del 2017. El galés Elfine Evans terminó siendo su escolta El francés Adrián Formó terminó tercero con el Fort Puma Rally 1, logrando su primer podio en el Mundial. Y el cuarto puesto conseguido por Thierry Newville lo logró sostener en la punta del campeonato. La próxima fecha será el Rally de Kenia en el mes de marzo. El Top Race disputó su primera carrera de la temporada en Rosario con un retorno triunfal del piloto de Delviso, Matías Rossi. El piloto de Delviso volvió a la categoría para ser protagonista y desde el inicio dio pelea para terminar cerrando el fin de semana en la primera colocación en una cita que fue realmente interesante. Con su triunfo se lleva a los puntos grandes del fin de semana dejando en la segunda colocación a Aldrigueti y a Figo Bessoni que terminó completando el podio. Qué manera de volver, accidentado el inicio, pero buen festejo para vos, Matías Rossi. Felicitaciones. Gracias, Ale. Muy feliz. Agradecido a todo el equipo Lincoln, competición. Un auto extraordinario durante todo el fin de semana y bueno, con la cuota de suerte que hay que tener para ganar. Es difícil hablar de suerte en el automovilismo, pero hoy como se dio todo considero que la tuve por la suerte que se elimina tanto guerra como Aldrigueti de entrada y después atrás mío alguien me pega. Yo viendo esa situación tuve que frenar mucho más, es real, por el accidente adelante y alguien que venía por ahí no tan atento me golpea y el auto se pone todo de costado y la suerte de quedar arriba de la pista. O sea, no te dan los brazos para acomodarlo. El auto quedó en la pista y bueno, nos llama un triunfo que nos motiva para lo que viene. Por su parte, el Turismo Nacional disputó sus clásicas carreras entre el EU en el sur de nuestro país, donde en la clase 3, el patito Gianantoni volvió al triunfo después de dos años y medio, justamente en el mismo circuito chubutense donde había logrado su anterior victoria dentro de la divisional. Lionel Pernia con el Ford Focus y Andrés Yacos con el Toyota Corolla la escoltaron al Santa Fecino tras una gran carrera. En la clase 2, el salteño Coltrinari se impuso en la apertura de la divisional menor de la clase del Turismo Nacional en este 2024, luego de largar en el décimo puesto con el Peugeot 208 y superar al Toyota Yaris de Marco Veronesi en la última vuelta en una espectacular definición.